¡Todo! ¡Todo! Yoimo para comenzar La propia cafetería ¿Qué te va a llevar? Acerca y respirar recopernos Pero no Swiss съons ¡Venga, sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a comenzar con esta lucha de cafetería Acábatelo, 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 acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, 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 acábatelo Y nadie puede faltar Acábatelo, 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 acábatelo ¡Aquí están los meteritos! Y de amarillo, él es el matrimonio que nunca viene. ¡El loco! El capitán de meteros, él es Snoopy. Y de azul, el niño de los favoritos. ¡Edi! De naranja, él es el ruso. De agua, Chiquen. Y de ruta, Julio César, que viene solito. ¡Vamos! ¡Claro que sí, señores! Y nuestro mecerito estrella, nuestro mecerito músico aquí. El único mecerito músico que se está agregando a las filas de los meceritos. ¡Aquí está él! ¡Cómo no! ¡Por supuesto que sí! Nada más escuchó que le abras el micrófono, Mireles. A ver, ¿a qué hora? ¡Gracias, Mireles! ¡Él es Beto Bezares! ¡Él es Beto Bezares! ¡Él es Betoberes! ¡Aquí va! ¡Magnóstol Bezares! ¡Él es Betores! Claro que sí Y como número musical ¿Cómo no? Él es ¡Ninjarín! ¡Ninjarín! ¡Apérenle a la gente! Hay no que sueña Me parece mentira Se me lengua la traba Cada vez que me miras No sé cómo esquivar Es a mirar al asesino ¡Ay, no, qué pena! Me da unos enqueros El cuerpo Y yo mismo lo creo Se recarga mi batería Cuando te veo Cada vez que te veo Y el resto de los tiempos De Julieta y Romeo Se me olvida Al alfabeto Electrizadora, mi anatomía ¡Ay, ay, ay, ay! Una bomba tónica de energía Que explota en mi cuerpo Algo muera y por adentro Yo he mentido, me encuentro Te tiene enamorado Sin querer perdido Te, 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 te Te, te, te Quiero amor Te quiero Y tanta murie o amor Cuando te veo No, 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 no sé lo que me está pasando Solo sé que es para un director Guárdalo, mi amor Es mi amor Es mi amor Mi amor ¡Ay, cu, 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 cu Cuando yo grito yo te veo Pongo el mal medio Lo tatapacudeo En mi cocucora Sucesito un saqueo ¡Ay, no me robaste todo! Todo es mi periódico Cuando te veo Me queimla la vida Yo te digo O la baja de su vida Yo toco hasta Dios Recazó Que le miras Que un pedacito El amor Me consiga Por todo es mi cocina Yo he mentido Me encuentro Te tiene enamorado Sin querer perdido Te, te, te Te, te Quiero amor Te quiero Y tanta murie o amor Cuando te veo No, 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 no sé lo que me está pasando Te quiero, te adoro y tantas mudeo amor cuando te me voy a llegar. Eso es lo bonito, cuando uno sale de su casa, se encuentra una diadema y dijo, sí, me la pongo, sí, combina, háblanos, háblanos a la casa. Es de bolita, admírala. No, quedan preciosas las bolas con las rayas, en serio. ¿Verdad que sí? Se te ve muy bien, de veras. Están peinadas. Oiga, señor, le quiero decir algo. Dígame. ¿Qué? 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 Si me picaron. Ayer fue todo un éxito. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué te dijo ayer el productor? Lamento. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Perdóname, es que se repite como que, ¿sabes qué? ¿Qué le pasó, señor? ¿Qué le pasó? Los reflejos como que, mira, ya ves, mira. Despacito. Ahora sí, dígame. Ah, que ayer fue todo un éxito, a pesar de mi, así, desgracia que me pasó en la pierna. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? El moretón. Es que gracias al moretón me equivoqué en el pasito así de la piernita. Pero, todos se equivocaron y ahora no está bien. Ahora le echaron la culpa al moretón por equivocarse, chihuahua. Ay, ay. Tú lo hiciste bien, las demás lo hicieron mal. Todo un éxito, ven para acá. Cuéntanos del éxito de nuestro TikTok. Señor, ya la cuenta oficial, la Cábatel en el 6 llegó a 20 mil followers. ¡Wow! En un día, el video de las meseritas, 350 mil reproducciones. ¿Es normal o no es normal? Ya estamos en tendencia. No. Es normal TikTok, no es normal el baile. No, es normal que hayamos llegado a tantos... No, no es normal y menos de 24 horas. Güera, güera, de veras que... Mi baile, señor. Mi baile, fui yo en mi baile. El TikTok es tuyo, güera. Es tuyo, güera. Gracias, señor. Ahorita voy a abrir mi cuenta. Señor, por favor. El video de los meseritos se quedó en menos de 30 mil reproducciones. ¿Por qué no pasaste el mío? Si hubieras pasado el mío cuando desaparece... Esto. ...desaparece este... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Eddy? Hubiera estado increíble. Hubiera sido 300 y tantos mil también. Señor, el día de hoy tenemos el Bátelo, Muévelo y Rómpelo para las meseritas. Y tenemos el Delfín Challenge para toda la cafetería. ¿Cómo es el Muévelo, Bátelo? Es una coreografía que vamos a hacer ahorita y el otro es un tren de un delfín. Este siempre lo haces en todos los días. Este sale bien bonito. Gracias. ¿Por qué lo vas a repetir si ya lo has hecho 30 mil? Señor, porque es un tren y hay que hacerlo. ¿Por qué no hace...? ¿Qué es un tren? Tren es cuando llueve y luego se escucha un tren. No, ese es trueno. Señor. ¿Por qué no hace un dale biberón de TikTok? Señor. Señor. ¡Ándale! ¡Exactamente! ¡Ahí está! No, no, no. ¡Un dale biberón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No de su roda! ¡No, no, no, no! Señor, nosotros podemos hacer nuestras propias tendencias. ¿Por qué no lo hacemos? Podemos hacer el gallinazo challenge. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Pero hacemos el gallinazo completo. ¡Claro! ¡Claro! Lo hacemos completo. No, no, no. Pero no me suena. Suelo, 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 patito, 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 pompa, pompa y a volar. Oh, está bien, está bien. Bueno, hace el baile. Hace ratito estaba diciendo que el rompelo, bátelo y muévelo está en todos los demás TikTok, pero no en el de acá, bátelo. Nada más nos dice que... ¡Ay, qué mala onda, hombre! Entonces está menos en el de acá, bátelo. Es que tenemos menos de 24 horas. Hay que hacer algo por eso para que entre acá. Señor, ve los TikToks que subimos ayer. Déjame que te quito el sudorcito, qué vergüenza, hijo. Es que ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba haciendo ejercicio. ¿En serio? Las gotas de tía Connie me funcionan. Deberías hacer ejercicio, pero con la lengua, fíjate. Eres el señor. El músculo de la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano. ¿El músculo de la lengua qué? Es el músculo más fuerte del cuerpo humano. No me digas. Por eso, oye, ese señor lo tiene bien fuerte. Ya, ya, ya. Mucha información. ¿Y la frente es dura? ¿No es dura? ¿Cuál es el músculo más duro? ¿Cuál es tu... No, espérate, ¿qué? ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡A cada uno! ¡Cállale! ¡Eh! ¡Y el exceso! ¡Vé, dale! ¡Vé, dale! ¡Qué bonito, tonta! ¡Ya toda la familia! ¡Chéle, échéle, échéle! ¡Hace falta como que un dinero! ¡Vá, ajá! ¡Vá, ajá! ¡Y de DJ, Alex Césares! ¡Que vengan todos los Césares! ¡Y de cocinero, el chef Césares! ¡Estás en tu punto de reunión, eh! ¡Há, chávales! ¡No se muevan! ¡Ahí viene Maricela! ¡No se vuelvan!